Cima de Tontor Aundi, 1460 metros. Estamos ya en la cresta de Izgorri, está ahí mismo ya la cumbre de Izgorri, ahí está, con la ermita, el refugio y la cima. Hace un día increíble, no hay nada de viento, que aquí no suele ser habitual. Tenemos la sierra de Algarar, ahí enfrente, ahí está la sierra. Y aquí debajo tenemos la zona de Ochaorte, ahí al fondo San Donato, Berien. Y aquí tenemos Arach, hacia el sur, la llenada Alavesa, y aquí cerquita tenemos picos como Burgalait, ahí está, ahí está Milpiribil. La sierra de Urquilla, y la sierra de Ordea, ahí con el parque eólico. Y aquí debajo, Ulta, los pastos de Ulta.